El tema de las adicciones es de gran preocupación en las sociedades actuales. No solo es algo propio de la marginalidad o una moda, es consecuencia de nefastas políticas de desarrollo social donde fallan propuestas alternativas, donde fallan la educación y el futuro que se le ofrece a la población más joven, fundamentalmente. Algunos obtienen grandes beneficios económicos envenenando a otras personas sin que obtengan castigo por ello. Es más fácil conseguir una receta médica para obtener un fármaco que genera adicción o comprar droga en el barrio que conseguir un trabajo o una cita con un profesional de la salud mental. Hoy hablamos de las adicciones. Por amar y por salud, el nuevo podcast de la psicoanalista Elena Trujillo. Abordar el tema de la drogadicción desde el marco de la teoría psicoanalítica se diferencia de los abordajes y enfoques médicos, sociales y conductuales para la prevención y tratamiento de esta afección. La drogadicción es un síntoma que muestra la manera que tiene ese sujeto de relacionarse con el mundo. Las drogas, objetos y personas son utilizados como vías de escape a las exigencias de la vida, pero ya desde hace mucho tiempo atrás. No todo el que ha tenido la oportunidad de tomar alcohol, cocaína o tabaco contrae una adicción a estas sustancias. Un estudio más preciso demuestra por lo general que estos narcóticos están destinados a sustituir de manera directa o indirecta el goce sexual faltante y cuando no puede restablecer una vida sexual normal, cabe esperar la recaída en el uso de esa sustancia. Hay drogadictos que viven por y para el consumo de su sustancia, entre comillas, como hay hombres y mujeres que como niños no pueden desligarse afectivamente de la relación primitiva con la figura materna y demandan y demandan y nunca pueden puntuar esa constante búsqueda de satisfacción. No pueden realizar un trabajo, una transformación para producir otro tipo de vínculos y satisfacciones siempre parciales. En la actualidad son muy malas las drogas. El psicoanálisis aconseja no drogarse porque en una época era lindo drogarse porque las drogas eran lo que decían. Quiero alucinar y te tomabas un alucinógeno. Quiero tranquilizarme y te tomabas un cigarrillo de marihuana. Pero ahora las drogas producen efectos contradictorios como produce la misma sociedad capitalista en la que vivimos. Los propios estados ahora están implicados en el narcotráfico y son de alguna manera sostenedores del tráfico de sustancias estupefacientes que principalmente consumen hombres y mujeres en edades productivas, es decir, personas muy jóvenes, entre 16 y 55 años. Lo que queremos decir que es una forma que tienen los estados de desentenderse de las personas. En lugar de ofrecerles formación, opciones para desarrollar su carrera profesional y su vida, les están ofreciendo la alternativa de ser marginados. La mayoría de los tratamientos de las adicciones fracasan porque no abordan los procesos inconscientes del paciente. Claro que está todo ese sostén ideológico de los estados, ese mercado donde resulta muy fácil acceder al consumo de alguna sustancia estupefaciente. Pero luego está, como hemos dicho, el sujeto que se hace adicto y que busca una y otra vez el consumo de esa sustancia como un modo de sustitutivo de un goce que no se debe alcanzar de otra manera. La estructura adictiva del paciente tiene que ser trabajada en el proceso y el proceso es psicoanalítico. Tiene que transformar esa búsqueda permanente de taponar la demanda que va a generar cada vez una caída y otra en el consumo de esa sustancia o de otra alternativa. En muchas oportunidades las personas con problemas de adicción, alguna vez ayudados por familiares, se internan en centros de rehabilitación y interrompen de esa manera el consumo con la asistencia. ¿Qué ocurre? Que cuando salen del centro de rehabilitación vuelven a encontrarse en el mismo entorno, con la misma situación profesional o personal, y vuelven a consumir esa u otra sustancia engañando a los familiares y, sobre todo, engañándose a sí mismos. Hay que cambiar. Si quiere uno modificar esa estructura que tiene con su demanda, hay que modificar la vida. La adicción es un complejo mecanismo psíquico que utiliza cualquier cosa. Desde la Coca-Cola, que es una sustancia muy común que encontramos en el supermercado y que millones de personas consumen todos los días, hasta los clavos, porque como siempre están duros los clavos y el sujeto tiene impotencia genital, pues entonces ama los clavos porque están siempre duros. Esto es una adicción, por ejemplo, para que entendamos que no es la sustancia en sí la que nos hace adictos, que no tiene nada del exterior, tiene tanto poder como para que uno caiga en sus redes. Entonces, que tiene que ver con la estructura del individuo. Podemos también tener adicción a las personas, que es la adicción más grande del mundo. ¿Por qué hace 50 años, por ejemplo, que usted vive con esa persona si le maltrata? Bueno, pues porque usted es adicto. Tiene que asumir esa adicción y tiene que tratar eso que el otro le ofrece a su estructura de pensamiento. El psicoanálisis nos enseña que no es que estemos enfermos por algún trauma psíquico o físico, sino que estamos enfermos porque tenemos una manera de concebir lo humano, el saber, la enfermedad. Tenemos que entender que siempre estamos en permanente aprendizaje, que no venimos hechos, que no podemos decir yo soy así, no. Tú has hecho un trabajo para ser así. Si sigues trabajando e introducen nuevos elementos en tu vida, vas a transformar tu manera de ser. La drogadicción, repito, es un síntoma. Hay que modificar esa manera del sujeto de relacionarse con el mundo. Unos van a buscar la droga para potenciarse intelectualmente, otros para potenciarse laboralmente, otros creativamente, otros sexualmente. Utilizan las sustancias como quita penas, procurando escapar del peso de la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones para su sensibilidad. ¿A quién no le ha pasado? Nos agobia la vida, los impuestos, la familia, las exigencias. ¡Ay, quiero escapar de todo esto! Pero eso es tu vida. Si escapas de tu vida, te metes en un pozo que ya no es vida. Esto sucede porque están faltando proyectos alternativos, está faltando una fortaleza en ti que sea capaz de asimilar esa vida cotidiana y también asimilar que hay relaciones que tienen que ser interrumpidas, que hay que generar nuevas relaciones y también una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de gozar y de producir salud. El psicoanalista va a tomar la adicción como cualquier otro síntoma en realidad, como cualquier otro paciente, en tanto es un producto del inconsciente. Su escucha va a ir dirigida hacia lo que de verdad importa, que es el deseo inconsciente que se está manifestando a través de esa manera que el paciente tiene de relacionarse. No le importan los hechos, sino la manera en que el paciente los vive, los relata, porque el psicoanálisis es la cura por la palabra. El psicoanálisis no se mete con la vida de las personas, no te dice cómo tienes que vivir, te dice aquello que hay en tu vida que se opone a ese proyecto vital que aparentemente tú quieres desarrollar. Entonces, uno tiene que tomar la decisión de modificar esos aspectos de su vida para poder llevar a cabo su proyecto. En muchas ocasiones uno no tiene proyecto de vida, por eso cae en graves enfermedades como la adicción. Se trata de que cada paciente en su proceso psicoanalítico pueda construir su propio camino. Repito, droga puede ser cualquier cosa. El vino, la familia, el sexo, la religión, el amor, el trabajo, la patria, el dolor, el dinero, la madre y también la cocaína. Lo que se utiliza como droga viene a colmar, a calmar una ansiedad. El sujeto así, de esa manera, escapa de su vida, de su futuro. Uno no se tiene que ocupar de su futuro con las cosas que está haciendo hoy. Cuando te drogas, alteras la relación que tienes con el futuro, con el tiempo, te quedas sin futuro. La persona drogadependiente es un sujeto que tiene mil excusas para seguir drogándose y ninguna excusa para dejar la droga. La familia también juega un papel muy importante en este tipo de situaciones. En muchas ocasiones hay que preguntarse quién es el adicto. Si ese paciente que viene y que nos dice que está enganchado a esa cosa o esa familia que necesita a ese adicto en su estructura familiar, que fomenta esa relación con ese particular del goce de esa persona. Es decir, que muchas veces hay que alejarse de la familia, cambiar de familia para poder cambiar esa relación que uno tiene con su goce. La drogadicción tiene un carácter compulsivo que lleva al sujeto a consumir esa sustancia o mantener esas relaciones como si fueran imprescindibles para su existencia. Nada es imprescindible, por supuesto. La salud tiene que ver con aprender a sustituir. Si hay algo que ya no va, si hay algo que es negativo en tu vida, hay que eliminarlo y poner otra cosa que sea positivo para tu vida. Bueno, esto es fácil decirlo, pero hacerlo lleva todo un proceso de trabajo que es el proceso terapéutico que está indicado en personas que por sus síntomas, por sus efectos, por su situación de sufrimiento, nos está mostrando que solos no han podido llegar a vivir, a construir su propio camino. El psicoanálisis nos brinda este estado de sujeto psíquico, no nos trata como enfermos, como hemos dicho, no nos interesan en sí los síntomas del paciente, sino cómo los vive, cómo los relata. Eso es lo que escucha el psicoanalista y va interpretándole cómo va el paciente modificando esa relación consigo mismo y con los demás. La cura va a ser a través de la palabra, a través de ese proceso terapéutico. Claro, a veces la familia tiene que apoyar al paciente para que pueda venir a la consulta o muchas veces el paciente se tiene que oponer a la familia que no quiere que el paciente deje de ser un enfermo. Bueno, alguien tiene que querer que esa persona modifique su vida. El psicoanalista quiere, el psicoanalista está ahí a su disposición, pero no puede obligar a nadie a que se psicoanalice. Esa persona que tiene esa vida y que quiere construir una vida diferente, una vida sin enfermedad, sin adicción, tiene que tomar la decisión. El psicoanalista le va a ayudar a poder llevar a cabo ese camino que puede ser fácil o difícil, pero es un camino, un camino verdadero donde no va a haber sufrimiento. Si te has sentido identificado o identificada con esto de tema que hemos abordado hoy, si crees que esta situación te está pasando a ti y crees que podemos ayudarte, como a muchos de nuestros pacientes en los que hemos conseguido modificar esa situación adictiva, esa situación infantil que le sumía en el pozo de la enfermedad y a veces de una muerte prematura, bueno, no dudes en contactarnos porque nosotros podemos y queremos ayudarte a hacerlo. No olvides dejar tu comentario en el vídeo sobre el tema de hoy y ya sabes que la semana próxima aquí estamos de nuevo. Un saludo. Mi especialidad es escucharte. Ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente. Agenda ya tu cita. Te espero.